Los días por venir, la sucesión. Después de Salinato, el prismo nacional entró en una etapa de agonía. Las nomenclaturas priistas perdieron el rumbo y se tuvieron que refugiar en las nóminas estatales. Los gobernantes tricolores asumieron de facto el control y volvieron sus terruños especies de feudos. El tiempo volvió a colocar al partidazo en los pinos y a pesar de tener el control de casi todo, existen estados que aún están en el poder de la oposición. Tal es el caso de Puebla, que en el pasado fue insignia tricolor y hoy es gobernada por el panista Rafael Moreno Valle. Ex priista, por cierto. Las elecciones federales del 2015 son el preámbulo de lo que viene, pues en el 2016 habrá elecciones para gobernador. Todo indica que la propuesta de reforma electoral para modificar el periodo de un año ocho meses que debe gobernar el próximo ejecutivo estatal será aprobada. Y es que los escenarios han cambiado para priistas como para moreno vallistas. A ambos les conviene una elección por un periodo mayor. La declaración de Uquid Castañón en el sentido de que este tema no está en la agenda es solo una estrategia del diputado para encarecer las negociaciones. Y es que los tricolores no quieren ir ni invertir millones de pesos en una mini gobernatura. Para Rafa Gobernador es prioridad que uno de los suyos continúe al frente de la administración estatal, pues sus escenarios han cambiado. Y trabaja para buscar la silla presidencial en el 2024, por lo que invertirá capital económico y político para que sea muy probablemente el presidente municipal, Tony Gally, su carta para sucederlo. Pero volviendo a los priistas poblanos, todos atraviesan un periodo de depresión, un periodo donde falta un liderazgo real. Su depresión política es tal que venden la persona de Mario Marina a su redentor. Sin embargo, este personaje es tan polémico como impresentable. Ni los Doher, ni los Lastiri, ni los Alcalá, son grupos que por sí solo puedan hacer frente a la maquinaria electoral de Rafael Moreno Valle. Por lo que tendrán que esperar las decisiones del Zen y de los pinos para agruparse y someterse a la decisión que saldrá de ahí. El Zen Priista le ha dado luz verde a Mario Marina para que empiece a construir el andiamiaje con el que se piensa derrotar a Moreno Valle. Y es que saben, como decía Canetti, la masa más silenciosa es la de los enemigos muertos. Y Marín parecía muerto para el gobernador, quien quizás lo subestimó. De manera subterránea, el también llamado Goel Precioso empezará a hacer la tacha política, reunirá grupos y buscará a los enemigos del actual régimen para iniciar una ofensiva electoral. Además, prepararlo para el arribo de un emisario tricolor que llegará en las vísperas del próximo informe de gobierno estatal. El emisario es un personaje de primer nivel, con una sola misión, ganar las elecciones del 2015 y tejer un acuerdo que solo beneficia al proyecto político de Enrique Peña Nieto. De lo contrario, la guerra de lodo se dejará ver por todos lados. El lema con que llegará el enviado es la usanza del nuevo gobierno, su misión o cárcel, o como lo decía Pablo Escobar, plata o plomo. De lo contrario, la guerra de lodo se dejará ver por todos lados.